Hola amigas, yo soy André, bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya vieron por el título del video, este día me van a acompañar a hacer mi primer unboxing de un álbum de BTS. Así que en esta ocasión va a ser de BTS World, que es este, y de Love Yourself Tear, la versión R. No sé si se alcanza a ver. Bueno, aquí están. Así que antes de que empecemos, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, amigos, y suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así que comencemos. Ok, amigos. Estoy muy emocionada. No sé cuál abrir primero. Yo creo que... ¿Cuál abriría este número? Yo creo que este. A ver. Es la primera vez que lo hago, así que si les gusta, denle like, que compartan y todas esas cosas para hacer el unboxing del Map of the Souls 7 de todas las versiones. Ok, ok. ¡Qué bonito! Sí he visto unboxings, pero... Pero, pues no sé. Es la primera vez que hago uno, entonces no sé cómo... ¿Cómo va a salir? Bueno, así se ve mate. Yo creo que para este entonces ya varias ya han de haber visto muchísimos, porque ya tiene un rato que salió. Ok. Ahí está el disco. A ver. Bueno, aquí están... Pues vamos a enseñarlas, ¿no? Ok. Aquí están las fotos. ¿Sí se están viendo? Ah, bueno. Creo que sería más viable así, ¿no? Ay, guau. Mi corazón. ¿Puedes ponerle la cancioncita? La de enamorada. Guau. Shoo. Jimmy. El outfit está muy chido. ¿Otra vez? Vamos a... Hay que recrear estas fotos. Y luego aquí es cuando se voltea. Bueno, aquí están las letras de las canciones. Y mi canción favorita es la de All Night con Juice WRLD. Lástima que ya se nos fue Juice WRLD. Pero es una muy buena canción. Luego... Aquí es donde se voltea. Bueno, es que aquí se abre a la mitad. ¿Ya vieron? Es que me da cosa hasta agarrarlo. ¡Tara! ¡Uy! Espera. Ah, seguíamos acá, ¿no? Bueno, los voy a mover así porque... Si no, me cuesta mucho trabajo. Ay, chico. Ay. Comenten acá abajo cuál es su bias o cuál es su foto favorita. Para que me comenten todas, Andrea. Esta es de mis fotos favoritas de Sugar. Guau. Hasta la tengo como de fondo de pantalla. Ja, ja, ja. Ok. Este... Aquí Jimmy me recuerda a un episodio de... Run BTS. Donde están cocinando. No me acuerdo qué número es. Perdón, no sé qué número sean. Y bueno. Pasamos. Yo aquí con mis manos sucias, ¿no? Ok. Es el poste. Para que vaya... Para pegarlo en mi cuarto. ¡Uy! Ok, ok. Ay, esperen, esperen. Porque esto no lo podemos enseñar porque trae nuestro código para canjearlo. Bueno, viene esto. Viene el... Que es como el boleto. Si se alcanza a ver. RM. RM. Y... Ay. Jimmy. Yo creo que todas quieren a Jimmy. Y no es culpa. Ay, yo creo que me saliera Sugar. No, no. Ni modo, amigo. Todavía queda otro disco. Están bien padres las photocards. Ya ven. Nunca había visto... O sea, había visto unboxings, pero nunca había visto esta de RM. Esta de Jimmy sí la había visto. Es que trae el sensor. O sea, ¿cómo se marca aquí, no? Para que no se lo roben. Qué miserables. Bueno, viene así. Ah, no. Ay, ay, ay. Aquí viene el disco. Este es como otro nivel, ¿no? O sea, se imaginan si todos los discos vinieran así. Estarían muy, muy cool. Los coreanos siempre viviendo en el futuro, amigos. No sé quién me salió, pero... No sé. Es que la abrí, se vio. Por eso lo cerré súper rápido. Pues yo creo que ya, amigos. Si me sale sugar, pues... No, espérate. Es que no sé. Espera. No la quiero ver. Ah, no. Es aquí. Ay, no. Ahorita la abrí. Ahí está. No la voy a ver, no la voy a ver. Ya la volteé. Primero la voy a enseñar a la cámara y luego la voy a voltear. Mi predictor está aquí, pero pues no sabe diferenciarlos, entonces no sé. Qué nervios, amigos. Es que esa foto de sugar me encanta. No tienen una idea. Por eso escogí esta versión. A ver. ¿Le enseño primero a la cámara? Tú me dices si está al revés, ¿no? O sea, que... Es sugar. No enseño de la cámara. No. ¡Jimmy! Me salieron los perros de Jimmy. No, pero es que a nadie le sale Jimmy. Ok, está bien, está bien. Yo creí que era sugar. No hay problema, amigos. Qué curioso. O sea, nunca había visto que a nadie le tocara Jimmy. Es que según yo, bueno. Dicen que los más populares son Jimmy y Jungkook. No sé si... Sí, sí. Pero... Ok. Aquí está lo de las notes. A ver, vamos a leer. Vamos a leer. No es cierto. Aquí está lo de... El año 2022. Wow. Las notas en coreano. Ok. Aquí no hay nada. El stand. Lo voy a poner aquí en mi cuarto, amigos. Están chistosísimos, ¿no? Así. Iba a ser referencia a una canción, pero... El copyright, amigos. El copyright. Ah, bueno. Aquí está... La membresía. Y pues... No tienen así como... Cuando están escogiendo el álbum... Que no se pasan ahí un buen rato. Están tratando de ver cuál van a escoger... Para ver si les sale la photocard de Subayas. Ahí están. Este... Este shoot me gusta... Mucho porque es como de mezclilla. Ah, Jim. Worldwide handsome. Ok. Vi. Vi se ve muy, muy guapo en estas. Mi corazón, amigos. Aquí... No, amigos. Es que sugar, por favor. Si no, se ve hermoso. 10 de 10. Ok. Mi corazón, amigos. J.K. J.Hope. Ok. Ya vi los comentarios, ¿no? Ay, Andrea, hubieras pasado las fotos más lento. Jin. RM. RM. Y bueno, aquí están las letras. Y listo, amigos. Bueno. Voy a guardar esto acá. Jimmy, los que le gustan a mi aigada. Ok. Voy a guardar esto acá. Ok, amigos. Bueno. Espero que les haya gustado. Es que me da mucho miedo tratar mal esto porque... Pues no son baratos. Ok, amigos. Bueno. Aquí está el Biddy's World. Nos tocó... ¿Dónde está la de...? Bueno, quién sabe. Nos tocó Jimmy. Nos tocaron dos Jimmy. Dos. O sea... No sé por quién nos tocó. Ah, sí. Fueron dos tiendas diferentes, amigos. Y nos tocó un RM. No sé. Si nunca se han puesto a pensar así de cuál será la... No sé. Yo creo que no imprimen la misma cantidad de todos. O sea... No sé. Yo creo que es como... No sé. Supongamos... A 100 mil. De... No sé. Es que yo siempre he visto que los más populares son... Jungkook, Jimin y V. Taehyung. Entonces... No sé. Yo creo que de ellos son los que imprimen menos. Y obviamente para que compres más, ¿no? Pero bueno, amigos. Nosotros no vamos a comprar más. O sea, bueno. Sí vamos a comprar. Pero pues ya cada versión. O sea, las otras letras que faltan. La griega O, U y ya. Y ya, amigos. Este... Qué curioso que nos haya salido Jimin. Voy a investigar aquí a ver si... Cuál es la más difícil que te salga. Y pues... Espero que les haya gustado, amigos. Si les gustó, denle manita arriba. Si no les gustó, denle manita abajo. Si quieren ver así... Un unboxing en específico. Comenten acá abajo de qué álbum. Si quieren ver el de Map of the Soul 7. También. Yo creo que ese sí. Y vamos a comprar las cuatro versiones. Todavía estoy pensándolo. Y ya. Suscríbanse. Activen la campanita. Y dejen su comentario acá abajo. Si les gustó. O si... No sé. Comenten si tienen algún... Álbum de estos. Y qué... Qué photocard les salió. Y ya, amigos. Sin más que decir. Espero en serio que les haya gustado. Yo soy Andrea Rojas. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.